y hola 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 muy buen día tarde noche muchachos muchachas como están espero que muy muy bien les habla su amigo mister aj trayéndoles lo que va a ser el día número 15 del antiguo egipto de esta serie de la guía estratégica y por lo que parece en esta misión tendremos un objetivo objetivo del nivel sobrevivir y proteger a las plantas en peligro vemos que tendremos que proteger tres girasoles yo creo llevaremos las mismas plantas de siempre sin modificar ninguna girasol la nuez la papá pum el boomerang la lechuga iceberg y la bong choy bong choy ok empecemos rápidamente vamos a plantar rápido un sol ahí yo creo plantaremos las bong choy hasta adelante de las de los girasoles y más adelante de la bong choy iría lo que es la defensa de estos estos soles estos cochinos girasoles tardan ahí está bien no nos más aquí me tardé en ponerla ya ven que estas cochinas de nueces tardan en cargarse yo creo que tenemos ya algo de ataque en los girasoles vamos a plantar algo de ataque en la segunda y cuarta fila si Efecto. Y creo que la arruiné, el girasol tiene que ir, yo creo viéndolo bien, dos nueces no caerán bien, así es que cambiaré esta pequeña estrategia. Lo maté, es perfecto, lo mató. Ya vi en la primera oleada, es de preocuparse un poco, vamos a quitar esto, no yo creo que va a aguantar, o yo creo que no. Vamos a hacer esto. Vamos a bajar un otro lado. Necesitamos las Feng Shui, aquí. Ahora necesitamos un segundo boomerang en los girasoles que estamos protegiendo hasta arriba y hasta abajo. Ok, tenemos otro boomerang. Y ya se van a acabar esas nueces. Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. Entrené con anticipación Pero lo libramos Y por lo que ve Ya empiezan los niveles un poco más complejos De pensar bien la estrategia Y nos dan este tipo caja regalo Veremos que es Y es un disfraz para la col Muy bien Excelente día Para cumplir este nivel Otra vez le di en siguiente nivel Vaya costumbre mía Bueno el siguiente objetivo del día Será del día 16 Combinando símbolos Con los zombies camello Pero eso será en un capítulo siguiente Ok muchachos Espero les haya gustado Si fue así darle un gran me gusta No olviden suscribirse Para más videos De estrategias Pequeñas estrategias De la historia de plantas contra zombies Traeré también Más eventos Y entre otras cosas más Sin más por el momento Me despido Nos vemos a la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video